Altair, Ecio y ahora Conor. La saga de los asesinos ya tiene un nuevo héroe. Un nativo americano al que rápidamente vamos a coger mucho cariño y que va a protagonizar uno de los mejores y más esperados juegos de este año. Ubisoft demuestra con Assassin's Creed 3 su brillante estado de forma y nos presenta uno de los títulos de acción y aventuras más completos del actual ciclo de consolas. Un juego que, como prometió la compañía, es casi un salto generacional para la saga. Un lanzamiento emocionante e inolvidable que no te puedes perder. Tras pasar por varias épocas, la revolución americana es ahora la protagonista, viviendo directamente sus eventos más importantes en un argumento que abarcará varios años. Como las grandes historias, la campaña ofrece un héroe con el que es fácil simpatizar mientras vivimos su juventud, su adolescencia y su madurez. Pero al contrario que con Ecio en Assassin's Creed 2, en esta ocasión vamos a involucrarnos mucho más con lo que siente. Conor es un protagonista creíble y tridimensional. Y para evitar destripar nada, solo diremos que el suyo no es precisamente un camino de rosas. La saga siempre ha destacado por contar con guiones fantásticos, pero el de este capítulo es el mejor de todos. Todo se sigue con mucho interés y hay abundantes giros y golpes de efecto, algunos que literalmente nos dejarán con la boca abierta. Como siempre, conoceremos a figuras históricas y visitaremos lugares emblemáticos del pasado, alternándose con las breves secciones en el pellejo de Desmond y con un prólogo de otro protagonista más. Varios personajes que, junto con las diferentes edades de Conor, serán capaces de conseguir eso tan complicado que es darnos una lección de historia mientras nos divertimos. ¿Cómo se estructura todo? Como es habitual, el mundo es abierto, con misiones que podemos completar cuando queramos. Si las cumplimos, progresamos en la historia. Pero si no, siempre podemos entretenernos cazando, recogiendo coleccionables o pasando el tiempo en las ricas tareas que podemos hacer en esta increíble Norteamérica. Cualquiera de las dos vías es muy divertida, aunque como siempre lo ideal es alternarlas y sazonarlas con la exploración de un mundo en el que ahora tienen más importancia que nunca los impresionantes parajes naturales. Mención especial merecen las batallas navales, auténticas odas a la espectacularidad de los mares. El sistema es sencillo y bastante arcade, pero sin caer en lo absurdo ni llevarse por delante el rigor histórico. Todo se desarrolla con mucho ritmo, escogiendo la velocidad de los buques y su dirección, pero también el tipo de munición y la dirección y el momento de los disparos de nuestros cañones. Así que todo parece muy variado y cargado de experiencias muy diferentes. ¿Pero es divertido? La respuesta debe ser muy clara. Sí, Assassin's Creed 3 es un juego también genial en este campo. Una de las cosas que más vamos a hacer es luchar. Si en pasadas entregas vimos críticas hacia el combate, ahora hay poco que reprochar, porque las luchas son más orgánicas controlando a Connor. Los enemigos ya no se turnan para atacarnos y hay detalles fantásticos como el usar oponentes como escudo humano cuando van a dispararnos. Además la violencia es salvaje, pero no resulta gratuita, sino que ayuda a sumergirnos aún más en la experiencia. La exploración es el otro gran pilar de la aventura. El predominio de los bosques y los mares le da mucha riqueza al título y genera montones de actividades muy divertidas como pasearse por las copas de los árboles o ir de caza. Al hilo de esto, el único pero que le ponemos al videojuego tiene que ver con una excesiva simplificación de algunas partes. Los enfrentamientos con algunos animales se solventan con quick time events demasiado sencillos y las acrobacias están más automatizadas que en el pasado. No hay que penalizar al título demasiado por ello, porque hay montones de otras cosas complejas que hacer, pero son pequeños lunares que deben ser mencionados. Las misiones principales de la campaña nos van a llevar alrededor de 20 horas, y cuando acabemos con ellas, con los objetivos de liberación y todas las metas secundarias, todavía tendremos un multijugador que retorna. Se añaden nuevas características como la modalidad manada de lobos, en la que nos aliaremos con otros usuarios para acabar con la inteligencia artificial, pero la sensación general es que es una versión perfeccionada de lo que vimos en anteriores episodios. Gráficamente, Assassin's Creed 3 es un videojuego absolutamente puntero. No parece que las consolas actuales sean capaces de llegar mucho más lejos en animaciones y calidad visual. Y basta con echar un vistazo a las ciudades, a los bosques o a los mares para darse cuenta de que el trabajo de Ubisoft a día de hoy es difícilmente superable. Todo rebosa vida, y nos daremos cuenta muchas veces de que nos hemos olvidado de las misiones, y sencillamente estamos paseando para empaparnos del mundo que pisamos. Las animaciones del protagonista son impresionantes, con muchas acciones nuevas y unos movimientos de una naturalidad asombrosa, tanto para él como para todos los que le rodean. Por si fuera poco, todo se ve acompañado por una iluminación increíble y unos efectos fantásticos, con una tasa de imágenes por segundo muy respetable en las versiones de consola y con apenas algunos problemas de popping que achacarle. En lo tocante al audio, la banda sonora es épica y formidable. El lanzamiento llega a nuestro país con un doblaje perfecto, que junto con los maravillosos rostros nos ofrecen unas cinemáticas sobresalientes. Assassin's Creed 3 es exactamente lo que esperábamos, lo que con las expectativas tan altas que lo rodeaban es la mejor de las noticias. Se trata no sólo de una aventura larga y absorbente, sino también de un videojuego precioso, dotado de una historia potente y de un sinfín de actividades muy distintas. La saga sigue desafiando la lógica para ofrecer unas cotas de calidad admirables, y ahora nos brinda uno de los mejores juegos de acción y aventuras de los últimos años.